¿Qué está pasando en la Iglesia Católica? Escuchamos voces, rumores, aprobaciones que sacuden nuestra fe. Pero si buscamos una explicación en la Iglesia, solo sentimos silencio desde la más alta jerarquía. El Vaticano explicó recientemente que una persona transexual puede ser bautizada, como el resto de fieles, y ejercer como padrino o madrina de este sacramento pero, con condiciones, en una respuesta a las dudas en esta materia de un obispo brasileño. Sin embargo esto contradice plenamente lo que la Iglesia ha enseñado por casi dos mil años pues una de las condiciones más importantes para recibir este sacramento es la renuncia al demonio y sus obras, entre las que se encuentra la homosexualidad, un pecado aberrante ante los ojos de Dios. A todo esto sumamos la larga lista de obispos y sacerdotes cancelados por Roma y todos tienen en común el deseo de hablar con la verdad enseñada por Cristo. La Iglesia se ha convertido en una verdadera dictadura donde no se aceptan críticas y todo aquel que promueve las nuevas doctrinas modernistas son ensalzados y premiados con nuevos cargos dentro del Vaticano. Veamos un análisis más profundo de lo que podría estar pasando en nuestra Iglesia y que podemos hacer nosotros, que somos simples laicos. Míralo hasta el final. ¿Por qué será que ocurren tantas cosas en la Iglesia que nos hacen preocupar y nos llegan con tanto dolor al alma y lo único que recibimos son quejas de los escándalos, herejías, afirmaciones dudosas y tantas otras cosas que nos hacen daño como católicos y están desocupando nuestras Iglesias? De arriba no percibimos sino silencio e inacción. Y así va pasando el tiempo. Con frecuencia escuchamos de los escándalos sexuales, de la pederastia y nos ruborizamos de ver cómo dentro de la misma Iglesia surge tanto pecado, traición, complicidad con el cubrimiento de la verdad y la mentira. ¿A quién nos podemos quejar cuando vemos que grupos de obispos tratan de recibir explicaciones de lo que ocurre en la Iglesia y tan solo reciben silencio como respuesta? Y acusaciones desde lo alto de que están en contra del Papa y son sismáticos. Nosotros como laicos, no somos nada ante la jerarquía de la Iglesia. Nuestra Iglesia no hace mucho con respecto a las quejas, es triste tratar de estos temas y no obtener ningún resultado. Pero será prudente que nos queremos callados. Muchos católicos están siendo llevados al error por sacerdotes que con la teología de liberación tratan de enseñar un cristianismo humanista y relativista que en el cual se lucha contra las injusticias sociales equiparando la vida de Jesús en su lucha contra los maestros de la ley, pero alejándose de la verdadera enseñanza de Cristo que nos llama al arrepentimiento, a perdonar, a negarnos a nosotros mismos y aceptar la voluntad de Dios. La religión católica no es un partido político ni tampoco debe ser promovida como tal. Muchos papas y obispos se han opuesto a la teología de liberación, pero aún seguimos escuchando esa retórica en muchos países, y esto lleva a mucha gente a perder la fe en Cristo y a tener más fe en los hombres. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal está sufriendo su pasión, la traición y finalmente su muerte. Mucha porquería se está metiendo debajo de la alfombra de la complicidad y la mentira para esconderla de la luz de la verdad. Jesús nos dice en San Lucas capítulo 8 versículo 17 que todo lo que está escondido saldrá a la luz y ahora más que nunca cuando las noticias se divulgan en minutos a través de los medios de comunicación, podemos estar más al día de lo que acontece en la Iglesia, aunque debemos usar el discernimiento para no cometer errores de juicio. Así que llegará el momento de la justicia y cada cual tendrá que responder por sus vergüenzas, mientras tanto lo único que podemos hacer es rezar por los que traicionan el cuerpo de Cristo. Debemos hacer mucha oración por el Papa, la cabeza de la Iglesia. Es muy doloroso ver como la Iglesia trata cada vez más de entrar en el falso ecumenismo, el cual no busca evangelizar y convertir a los demás, sino que acepta la espiritualidad de otras religiones que no están con Dios sino con los demonios. Vemos como la Iglesia va en camino a una globalización unida con otras creencias y tendencias culturales que son abominaciones en los ojos de Dios. ¿Podemos acaso estar en dos mesas a la vez, en el altar de Cristo donde el derrama su sangre en la Eucaristía y a la vez en la mesa de los demonios? Tenemos una religión estricta, donde somos conscientes de que nos podemos condenar por un solo pecado mortal. Sin embargo, ahora resulta que estamos empezando a aceptar a los homosexuales, a través de una misericordia falsa que no condena el pecado y le abre las puertas de la Iglesia, acepta al pecador tal como es sin guiarlo al arrepentimiento. Se nos inclina a darle la bienvenida a los homosexuales para que continúen en su pecado y puedan recibir al Señor en los sacramentos, como el bautismo y muy seguramente en breve en matrimonio, como algunos obispos alemanes pretenden. Muchos obispos quieren que las personas que se han divorciado y se vuelven a juntar puedan recibir la Eucaristía. Otros permiten que las personas de otras religiones que se casan con católicos tengan acceso a los sacramentos sin haberse convertido al catolicismo, y así existen otras maneras de profanar el cuerpo de Cristo por autorización desde lo alto. Mateo 7, versículo 6 nos dice, No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas, y después, volviéndose, os despedacen. Parte de la jerarquía de la Iglesia ya no se preocupa de la santidad del sacramento de la Eucaristía, entregando la perla máxima de nuestra fe a los cerdos. En esto consiste la falsa misericordia, pues sabemos que pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Pero la ley será más fuerte para el pastor que envenena a sus ovejas, para aquel ciego que en su orgullo y maldad lleva a muchas almas al abismo eterno del infierno. La santidad de los sacramentos de la Iglesia nos lleva a tener verdaderos encuentros con Jesús, pero la profanación de los sacramentos nos lleva a encontrarnos con Satanás. Aun si nos confesamos y deliberadamente callamos un pecado mortal o lo camuflamos para no mostrarnos culpables, este puede ser el motivo de nuestra condenación. ¿A dónde nos encontramos espiritualmente? ¿Estamos en estado de gracia o tenemos algún pecado pendiente que necesita ser confesado? ¿Qué está pasando en Nuestra Santa Madre la Iglesia Católica? Como miembros del Cuerpo de Cristo, somos llamados a pertenecer al sistema inmunológico, que con oraciones y reparaciones podamos invocar la gracia para que muchas almas se arrepientan y logren tener la salvación. Hoy en día ya vemos como muchos templos católicos son modernizados. El santísimo sacramento del altar no está en el lugar principal de la Iglesia, sino en un rincón. Vemos como en muchas iglesias remueven los reclinatorios, las imágenes, los confesionarios, pocas personas se arrodillan para confesar sus pecados y para recibir al Señor en la Eucaristía, muchos aún le reciben en la mano. En vez de la música solemne de órgano, en muchas iglesias católicas imitan las sectas protestantes y tocan canciones no litúrgicas durante la Santa Misa. El encuentro dominical de la Santa Misa es para muchos una oportunidad para socializar y ponerse al día en los chismes. Desafortunadamente muchos cambios que empezaron hace 50 años con el Concilio Vaticano II, trajeron modernización a la Iglesia y esto ha promulgado la irreverencia ante Dios. La teología de la liberación nos ha dado una Iglesia humanista, que se está involucrando en fines sociales, políticos, ecológicos y globales. ¿De qué se trata todo esto? Muchos sacerdotes y obispos se inclinan a hablar más de los derechos humanos, de la política de humanismo, de la justicia social y de muchos temas que se salen del Evangelio de Jesús. Lo que esto logra es buscar una fraternidad no basada en Cristo sino en los seres humanos, saliéndose de la verdadera misión de la Iglesia de predicar el Evangelio. Si penetramos más profundo en el camino que la Iglesia está tomando en este momento nos daremos cuenta de la influencia del demonio a través del comunismo y la masonería. No es extraño para nosotros escuchar sobre la infiltración de la masonería en la Iglesia católica. La masonería es una filosofía o supuesta religión basada en la razón que no une a Dios sino que crea su propio Dios. Lo que la masonería busca es destruir el cristianismo, globalizar todas las creencias religiosas en una sola religión mundial que no tiene como Dios a Jesús nuestro Salvador sino que acepta cualquier tipo de creencia que de alguna manera impulse la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero estas tres palabras no tienen origen en el catolicismo, son una trinidad que expresan el deseo humano, no el de Dios. La libertad humana tan proclamada por la masonería introduce el hedonismo como el remedio para las penas de la humanidad. Y para lograrlo se promueve hoy en todas las naciones el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, el feminismo, el amor libre, la ideología de género, el odio a los hombres como consecuencia y muchas otras ideologías que solo buscan el bienestar humano ignorando la ley de Dios. Esta libertad busca la liberación humana que es muy distinta a la liberación espiritual del pecado que nos da Cristo. En esa libertad se habla de la libertad de prensa, libertad de culto y muchas otras libertades que en realidad no se cumplen sino que se suprimen. Muestra de esta falta de libertad dentro de la Iglesia es la promulgación del motu proprio, Traditionis Custodes, 16 de julio del año 2021, que establece restricciones para la celebración de las misas en latín en la forma extraordinaria previa a la Reforma de 1970, usando el misal romano de 1962. El Papa Francisco está llevando a la Iglesia a un compromiso global con las ideologías del mundo en la cual se aprueban todas las libertades humanas sin hacer hincapié en la necesidad del arrepentimiento y la conversión. Por eso tenemos que estar alerta con lo que escuchamos y lo que creemos. No podemos perder nuestra fe a cambio de esperanzas falsas que unidas a la euforia del mundo nos sacan del camino de Cristo crucificado. Gálatas capítulo 1 versículo 8 nos dice Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sean a tema. Como católicos, no podemos enfrentarnos a la doctrina que nos enseña el magisterio de la Iglesia, puesto que debemos ser obedientes, pero tenemos que poner mucho cuidado. San Juan nos exhorta en primera de Juan capítulo 4 versículo 1, Queridos, no os fíes de cualquier espíritu. Antes bien, examinad si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. Por esto es necesario estudiar el catecismo y ser solo fieles al magisterio fiel. Recordemos como aún San Pedro estaba en el error y Pablo lo tuvo que confrontar para ponerse de acuerdo con la relación entre los judíos y los gentiles. Gálatas capítulo 2 versículo 11 Más, cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con el cara a cara, porque era censurable. La fraternidad que Cristo nos enseña es la consaguinidad en el mismo, a través de nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Otra fraternidad diferente a la de Cristo no tiene ningún valor, es una fantasía. Cristo nos da el poder de ser hijos de Dios, realmente hermanos. Los católicos no podemos vender nuestra religión a los paganos, no podemos mezclar la sangre de Cristo con el veneno de Satanás, no podemos profanar nuestra religión abriéndole las puertas a los paganos. El Papa busca unir la Iglesia al orden mundial donde nuestra religión desaparecerá y será parte de un culto global a los demonios. Por eso las profecías nos hablan de la gran abominación que se cometerá dentro de la misma Iglesia de Dios, esto sucederá cuando se prohíba la Santa Misa, o sea el sacrificio perpetuo que quita los pecados del mundo. La Iglesia Católica, el cuerpo místico de Cristo, es exclusivo a los creyentes, a los que se arrepienten, a los que reciben dignamente los sacramentos de la Iglesia empezando por el bautismo y luego la reconciliación. Obviamente que el Señor nos ha enviado a proclamar el Evangelio para poder traer toda la humanidad para que entre en comunión después de su conversión, pero no antes. El Papa está tratando de remodelar la Iglesia con un modernismo que desprecia a Cristo y acepta la elite mundial de la masonería y de los Illuminati. En ningún momento ha estado en comunión con el resto de la Iglesia para promover sus delirios globales. Muchos cardenales y obispos han tratado de cuestionar pero él no le ha respondido a ninguno, se hace el sinodo para empezar la apostasía predicha por las Sagradas Escrituras. El tiempo del Anticristo está en su plenitud. La Iglesia que es el cuerpo de Cristo ya fue traicionada, ahora está sufriendo la agonía de su pasión. Queridos hermanos y hermanas, estamos a punto de entrar al orden global que inesperadamente está siendo impulsado por la cabeza de la Iglesia, ya no vamos a necesitar de la palabra de Dios, pues el Papa mismo dice que tenemos que escucharle a la ONU, vamos a depender de un nuevo sistema educativo mundial que gobernará nuestras vidas. Nuestro nuevo Evangelio del cual habla el Papa es mantenernos en equilibrio con la naturaleza, en nuestra nueva ciudadanía ecológica, ¿qué podemos hacer hermanos y hermanas? Jesús mismo nos dice en Juan capítulo 8 versículos del 31 al 32, Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58, Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano en el Señor. El 19 de septiembre de 1846, en las montañas de un pequeño pueblo cercano a Grenoble, a las 6 de la mañana se apareció la Santísima Virgen de la Salet a dos postecitos, Melania Calvat y Maximino Giraudet. Por instrucciones de la misma Virgen María, el secreto que entonces les confió debía permanecer oculto hasta 1858. Esta es una de las apariciones más trascendentales de todos los tiempos, sobre todo porque la Virgen nos habla, con mucha anticipación, de la apostasía en la sede romana, del anticristo y de su época, que es la nuestra. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Esto ha sido parte del mensaje que cada vez se hace más actual en nuestra iglesia, sobre todo luego de que fuera noticia que los transexuales podrán ser padrinos de bautismo. Estamos cerca de los tres días de oscuridad profetizados por muchos santos de la iglesia, es la misma tribulación que nos predice Cristo en el Evangelio. Es tiempo de orar y ayunar. Oremos con mucha fe el Santo Rosario, ayunemos para unirnos a Cristo crucificado y para decirle al Padre Eterno por todos los enemigos de la iglesia, Padre perdónales, porque no saben lo que hacen. Si te gusta aprender sobre nuestra fe católica, entonces debes seguirnos. Para que no te pierdas ningún contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Esto nos ayuda a seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!